Esta es de un laboratorio conocido en Brasil y la otra, esta es de Intertech, que es en lo que es bacteria esta en inglés esta no se puede, no hay exceso o sea, decir que elimine el coronavirus es fácil Entonces que esto podría reducir el paso, ¿no? Si, es que es como la... Si está contaminado, me protege porque hay una barrera o sea, si tu saliva, tu aliento Partimos el 12 o 13 de... O sea, el doctor lo teníamos Hicimos matices, hicimos pruebas, 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 pruebas y en total, en proceso, eran como unas 60 personas Femeninas, entonces estábamos en ese mundo o sea, no estábamos vueltas con todo lo que había y estaban embolsados y otro tipo de cosas no estábamos Decimos que los chichillos pasan toma y se van y llegan acá, hasta ahí Te siento, es como de alcanzar donde hay Muchísimas gracias No, 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 no No, 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 no Somos una pyme y estamos viviendo un sueño El hecho de tener un producto en nuestras manos Y la demanda que está generando todos los contactos que estamos teniendo Todavía no nos logramos dimensionar Llevamos tres semanas con esto Es un trabajo de más de 10 años Que se está viendo coronado ahora Nosotros esta idea siempre nos surgió con la idea de querer ayudar Y hoy día lo podemos realizar Entregar una protección real La mascarilla de papel ofrece una falsa protección hacia el usuario Es un papel Nosotros entregamos, no vendemos mascarillas Vendemos protección Protección al usuario Y más que ahora con el problema que está viviendo el tema del coronavirus Podemos entregar y llegar a toda la gente Por semana debemos estar cotizando más de 50 millones de mascarillas por semana Entonces el número Si tuviese, hubiese tenido 50 mascarillas Millones de mascarillas En producción o en stock Ya las hubiese vendido Esto surge en el año 2010 Como una forma de querer ayudar a los mineros Y vimos que queríamos entregarles una ropa que los protegiera Por los problemas de contagio de hongos Que iban a tener al interior de la mina Entonces vimos que había un espacio en el mercado Que estaba insatisfecho Que no existían telas antibacterianas Y desde ese momento empezamos a trabajar Se culminó en ese punto Fue cuando obtuvimos la patente de invención Que la obtuvimos en el año 2018 Hemos llegado a muchos mercados con nuestro producto Estamos en una etapa de darnos a conocer Pero nunca pensamos que esta sería la forma Y como digo Llamados a diario de diferentes partes del mundo Por este gran logro O sea, comenzó con querer ayudar Y lo estamos logrando En su debido tamaño o medida A la gente Porque entramos en el segmento De las mascarillas de protección personal de papel Y esas mascarillas Nuestras mascarillas Te protegen a ti y al entorno De cualquier amenaza externa que pueda ser O la tuya misma Hay registros que acá de hecho Cuando en la conquista de América Ya se utilizaba el cobre Al interior de las cantiploras Para que el agua no se contaminara O no salieran hongos o algas Al interior de la Los egipcios también creo que Utilizaban el cobre para desinfectar O sea, lo único que nosotros hicimos Tomar algo que estaba en la naturaleza Y llevarlo a una tela Eso nos llevó muchos años Más de 10 años de trabajo Porque es un proceso complejo Es un metal Es una tela Y son máquinas Que son mecánicas Entonces juntar esas tres cosas Y transformarlo en este sueño Que estamos viviendo No ha sido fácil